Hola Carla, amigos de todo el país y del mundo, bienvenidos una vez más a la provincia de Chubut, bienvenidos a Puerto Madryn, aquí estamos en un día realmente espectacular, estuvo muy fresca la mañana, estuvo nublado hasta recién, estamos permanentemente atentos porque estamos en el doradillo y hay un par de ballenas que están por ahí dando vueltas, ahora vamos a ver si la cámara los puede captar. Sí, ahí las vemos, sí, claro. Ahí estaba, ahí se alcanzó a ver, bueno, justo, impresionante realmente. Amigos, el día se ha puesto espectacular, maravilloso, sale el sol y aquí estamos, la temperatura de 14 grados. Sí, claro, claro. Es una ballena. Una ballena, claro, exacto. Mirá, ahí tiramos, mirá. ¡Qué linda! Estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en Puerto Madryn, estamos en la provincia de Chubut, esa es una ballena franca austral, impresionante, y viene a este lugar, al doradillo, porque hasta aquí hemos venido especialmente porque en este lugar es donde vienen las ballenas a aparearse y es donde se van trasladando, se van moviendo según las estaciones. Y en esta época del año, les digo, estamos con mucha suerte, suerte o no, yo no sé si creo tanto en la suerte, pero está muy cerquita nuestro y esto no es habitual, está subiendo la marea, quiere decir que por ahí en un rato, mirá cómo se ve ahí, espectacular, quiere decir que por ahí dentro de un rato lo vamos a tener cerca también. El agua está muy transparente, el día está claro, es muy fría el agua en esta zona, está muy, muy transparente y eso sin dudas que nos ayuda a que podamos visualizarla bien. Es un momento sin dudas muy emocionante porque no es habitual, no es común ver las ballenas tan cerca, tan, tan cerca de la costa. Y lo estamos viendo en vivo a través de la televisión pública y en esto que es vivo en la Argentina. Sí, Nicolás. No, recién te veía ahí parado tan cerca de las ballenas, pensaba en Bubas, Roberto Bubas es, ¿conocen? Sí, 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 sí. Ah, el que habla, el que se comunica con las ballenas. Sí, no, no, que es maravilloso. Yo no digo que te pongas a silbar ahora para que se acerquen o tocar una flauta, pero quiero decir, es como un privilegio ese que estás teniendo ahí, estando tan cerca. La verdad que sí, por eso estoy como un poco exaltado, emocionado porque verlas tan cerca aún no tiene la suerte por ahí de verlas en otro lado del muelle o en alguna embarcación. Y lo que hablabas de Bubas, lo tuvimos alguna vez aquí, lo entrevistamos en uno de nuestros viajes a Puerto Madryn, él trabaja mucho con orcas. Por eso les digo, voy a contar una cosa que pasó. Y cuando llegamos acá, yo siempre vengo, saco muchas fotos, grabo algunos videítos así con mi camarita para subir al Facebook y compartirlo con nuestros amigos. Y empecé a caminar por la costa. Y me acordé de Roberto Bubas y dije, no sea cosa que yo esté caminando por acá y aparezca una orca, pero me muero, me muero bien muerto. Y me alejé un poco y les digo, me dijeron, hacés la apertura, la presentación por este lado. Y yo dije, ¿y quieren que camine tan cerca de la costa? Y si viene algo bueno, me dijeron, no, no. Esto primero que no es época de orcas, de ballenas orcas, y tampoco es el lugar. Puede ser que aparezca una, pero no es el lugar. Es un poco más lejos. Bueno, para qué ubicarnos geográficamente. A la izquierda, hacia allá, está hacia el sur, está la ciudad de Puerto Madryn. Estamos a 12 kilómetros, estamos en el Doradillo, en esta playa, que la vamos a ir mostrando dentro de un ratito, y tenemos muchas cosas para compartir con todos ustedes. Es un día espectacular. La temperatura es de 15 grados, y aquí estamos, haciéndoles compañía, con el mar detrás, con las ballenas también detrás de mí, es un día en el que vamos a vivir todo. Referido mucho a las ballenas, referido a este lugar, y también a Puerto Madryn, a la provincia de Chubut. Volvemos con ustedes, regresamos, bienvenidos a Chubut, bienvenidos a Puerto Madryn, estoy vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo.